Bueno maestro, inicialmente nuestro portal se radica en rescatar lo que es la salsa, la verdadera salsa. Díganos usted, en este momento maestro, cómo se encuentra usted en ese rescate de la salsa que a veces la vemos que viene y va. Bueno, fíjate, yo diría que por lo menos la salsa en Nueva York ha bajado considerablemente, pero cuando uno va a Colombia, Cali, cuando uno va a Perú, cuando uno va a Panamá, cuando uno va a Venezuela, es una cosa increíble, porque ahí es que uno sabe que la salsa todavía está latente, está viva, porque en realidad hay muchos, muchos, muchos fanáticos, una fanática increíble de la salsa. Colombia es una de las primeras, así que te podría decir que la salsa nunca muere, la salsa sigue para adelante. Bueno, cantar en diferentes espectáculos, en diferentes países, no es lo mismo. ¿Cómo se siente usted cantar en Cali? Bueno, como le dije anteriormente al compañero tuyo acá, cantar en Cali para mí fue una experiencia maravillosa, ya que cuando estuve en la discoteca Changó, pues aparte de los caleños, había mucha gente de Buenaventura, con el negrito de Buenaventura, que ellos estaban corriendo de todo, o sea, todo lo que yo canté, el hijo de Batalá, indestructible, contento, por eso todo, se sabían todas las letras, y eso para mí es un orgullo, un honor, tú sabes, yo me sentí maravilloso ahí en Cali. Bueno, yo recuerdo que en Buenaventura se veía mucho Matunga. Cuéntanos ustedes, maestro, ¿qué nos puede decir usted de ese tema Matunga? Matunga, fíjate, fue una, una, la producción que yo hice para el conjunto clásico, la producción cantar, y casualmente cuando fui a Cali, Colombia, era obligado cantar ese tema. Lino Nacional. Y el problema fue que yo no llevé el arreglo, pero el muchacho de la orquesta tenía el arreglo, lo que pasa es que lo tenía más alto. Fue un problemita para mí porque no estaba en el tono que yo lo grabé, pero lo canté, y la gente, como te había dicho anteriormente, lo cantó completo de arriba a abajo, lo corearon y todo, y me lo pedían. Así que Matunga es un tema, el día que vuelva a Colombia es un tema obligado. Obligado, obligado. Exactamente. Maestro, perdóname, es el conjunto clásico quien invita a Tito Allen, ¿no es Tito Allen? Eso también, como habíamos hablado fuera de cámara, con lo de Cortijo, lo de la producción cantar, fue una producción que yo hice, ya yo había firmado contrato con el sello lo mejor de Rey Castro, del conjunto clásico, pero cuando salió, para aquella época, salió esa producción, acuérdate que eso salió en Long Plain, ¿verdad? Long Plain. Entonces, ellos pidieron retratarse conmigo en la parte de atrás, entonces ahí vino la confusión. Que ya ha aclarado. Exactamente, pero si tú miras, tanto ahora el CD como el Long Plain, dice Tito Allen cantar, en ningún momento dice conjunto clásico presenta, o invitado del conjunto clásico, no, es Tito Allen cantar. Aclarar, bueno maestro, un pedacito a capela cantar. Cantar, fíjate, no me acuerdo de esa. ¿Indestructible? Ahora, sí, indestructible, sí, no me acuerdo de cantar porque hace tiempo que no hago nada de eso. Pero, matunga, querida, sin ti yo no puedo vivir, te quiero, mi negra, me tienes como machinita, dando vueltecitas, no puedo dormir. Bueno maestro, para la página de Sabor en Tarima, para la gente de Colombia, para la gente de todo el mundo que nos vea a través de este portal, queremos que usted le envíe un caluroso saludo a todos los amigos que ven y que oyen Sabor en Tarima. Bueno, ¿qué más puedo decir para toda esa gente que está siempre con Sabor en Tarima? Un saludo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, estoy en New Jersey ahora, pero vivo en Nueva York. Desde Nueva York, New Jersey, con mucho, 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 mucho cariño y mucho amor de Tito Allen para la gente de Sabor en Tarima. Bueno, y los fanáticos, los fanáticos del maestro Tito Allen, Puerto Rico, Colombia. Quiero bailarle en la oscuridad, estamos en sintonía de Sabor en Tarima. Gracias maestro. Se le quiere maestro, muchas gracias.